Vamos a Dayan. Erika, es tiempo de que Mario haga una confesión. Erika, sabes que te amo, pero tengo que ser claro. Yo, mira, la verdad no soy hombre, soy una mujer. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres una mujer! Bueno, de hecho, la verdad no soy una mujer, soy un caballo. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres un caballo! De hecho, no soy un caballo, soy una escoba. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo te sientes? Para ser honesta contigo, Dayan, me dejó perpleja.